Es fácil vivir en la soledad, pero es difícil soportarla. Cada día que amanece, contemplo el extremo de mi cama solo. No veo ni propósito alguno de por qué abrir los ojos. Sí sé que la realidad no va a cambiar. Trato de poner un poco de optimismo en mis palabras, pero cuando no hay amor, la soledad es lo único que te cubre como un manto de desesperación y agonía. Los días pasan, meses, y no encuentras tu destino. Esta soledad carcume mi alma y todo se lo lleva el viento. ¿Cómo poder odiar algo que jamás he tenido? ¿Cómo anhelar algo que jamás llegó a mi ser? La soledad es una marca que destruye al más ágil y positivo guerrero que haya existido. Cuando no tienes amor en tu vida.